Se lo adelantábamos en titulares, el Gobierno regional alcanzará en 2018 un acuerdo con las diputaciones provinciales de Ciudad Real y Albacete, así como los municipios en los que se encuentran enclavadas las lagunas de Ruidera para la puesta en marcha de un plan de mejora integral para este parque natural que permitirá a los ciudadanos de esa zona sacar mejor rendimiento económico y más empleo, al mismo tiempo que garantizar la sostenibilidad de este parque natural para muchas generaciones. Así lo ha adelantado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, a través de un vídeo difundido en sus redes sociales y tras una visita realizada recientemente al Complejo Lagunar, desde donde ha renovado su compromiso para avanzar no solo en su conservación, sino en un mejor aprovechamiento de sus recursos naturales y económicos. Cerca de acabar el año 2017, quiero como presidente de Castilla-La Mancha renovar un compromiso que será determinante para el 2018 en lo que a conservación de nuestra tierra y de nuestro agua se refiere. Y que tiene que ver muy en concreto con lo que hoy nos rodea, uno de los parajes más hermosos, más singulares de Castilla-La Mancha y de toda España, las lagunas de Ruidera. Nadie discute que son magníficas, pero queremos que se mejore su gestión, queremos poner de acuerdo, y lo veremos en el 2018 a todas las diputaciones, ayuntamientos y al propio gobierno autonómico, ponernos de acuerdo para gestionar un plan de mejora que permita a los ciudadanos de la zona sacar mejor rendimiento económico y más empleo. Y al mismo tiempo garantizar que esta magnífica imagen que todos podemos contemplar durará para muchísimo tiempo. De este modo, y entre las acciones que se concretarán, se encuentran los dos centros de información con que contará el parque, así como otros dos centros de interpretación, uno muy renovado en Ruidera, Ciudad Real, y otro en Osa de Montiel, en Albacete, que serán realidad en los próximos meses. Una estrategia que, en palabras del presidente regional, guarda relación con la conservación de nuestra tierra y nuestro agua, y con uno de los parajes más hermosos, más singulares de Castilla-La Mancha y de toda España. En este mismo sentido, el presidente regional también ha hecho un llamamiento a la colaboración de todos los ciudadanos para conseguir el objetivo de una mejor atención, un mejor cuidado de todos los usuarios del parque, como la mejor inversión que podemos hacer en el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Tenemos ese compromiso con las próximas generaciones, lo tenemos con todos los españoles, lo tenemos con los amantes de la naturaleza, pero además lo tenemos con la generación de hoy que quiere no solo conservarlo, sino que quiere al mismo tiempo poder vivir mejor de este entorno. Y por eso vamos a tener dos centros de información, dos centros de interpretación, uno muy mejorado en Ruidera y otro en Osa de Montiel, que será en realidad también en los próximos meses. Me felicito por ello, pero animo desde aquí a una mejor atención, un mejor cuidado de todos los usuarios del parque de las lagunas de Ruidera. Es un compromiso de todos y es la mejor inversión que podemos hacer en el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. El presidente de Castilla-La Mancha participó este mismo año en la presentación de una aplicación móvil sobre las lagunas de Ruidera, una iniciativa pionera en los parques naturales de la región con 50 audioguías, servicio de georreferenciación y conexión GPS preparada para funcionar independientemente de la cobertura del móvil.